en la mesa de consejo de redacción la secretaria de salud del departamento, Lina Bustamante. Secretaria, buenos días, un gusto saludarla. Muy buenos días para todos ustedes y todos los televidentes. Bueno, secretaria, pues con usted muchos temas que abordar, vacunación, actualidad del COVID-19 en el departamento de Antioquia, por supuesto, cómo está la capacidad hospitalaria, pero empecemos hablando acerca de ese reconocimiento que se entregó a los hospitales del departamento por toda su capacidad en gestión de salud. ¿Qué es lo que se reconoce a esos hospitales? Bueno, desde el 2004 se hace una evaluación a los municipios de la gestión en salud que se realiza. Aquí se evalúa lo que es la gestión de la Secretaría de Salud y los hospitales públicos. Este año hicimos la evaluación, la evaluación de 2020, y premiamos a los 21 municipios que sacaron más de 90. ¿Cómo es la evaluación? La evaluación tiene 76 indicadores, seis variables son para secretarías de salud, dos para los hospitales. De esos 76 indicadores se califica, para certificarse tienen que pasar 80. Entonces, de los que pasaron 80, que fueron 105 municipios, premiamos a los 21 que estuvieron sobre 90. Y los tres primeros, que fue el primero el municipio de Envigado, luego el municipio de Amalfi y el municipio de Barbosa, fueron los mejores en gestión de salud. Bueno, pues justamente vamos a conocer uno de esos hospitales que fue certificado en salud y conocimos pues esos reconocimientos de quienes se destacaron en ese proceso. Vamos al oriente del departamento con Richard Parra, nuestro corresponsal en la zona de embalses, quien nos tiene los detalles. Adelante, Richard. Compañeros televidentes, muy buenos días. Por su capacidad de gestión y manejo transparente de los recursos para la salud, la gobernación de Antioquia desaltó a varios municipios del departamento, entre ellos algunos de la región oriente, como Sonzón, Marinilla, Río Negro, Santuario, San Rafael. Hablamos con las personas encargadas de liderar los procesos en salud y esto fue lo que nos contaron. Por su capacidad de gestión en salud, teniendo en cuenta el flujo de recursos, el manejo del régimen subsidiado y el seguimiento al plan territorial y a los planes de atención colectiva, municipios como Marinilla fueron asaltados por la gobernación de Antioquia y la Secretaría de Salud Departamental. Este reconocimiento es muy importante a nivel departamental y nacional, porque de ello sale el Plan Nacional de Salud para el año 2022 y también porque de ello depende que al municipio le lleguen más ingresos para salud en el año 2022. Entre las 21 localidades que tuvieron calificación por encima del 90 se destacan municipios del oriente como San Rafael, Guatapé, Sonzón, Río Negro, El Santuario, San Luis, La Unión, Guarne y Marinilla. Un reconocimiento con el que se le da a la comunidad tranquilidad en la administración, pues se están direccionando los recursos en salud hacia un cubrimiento de las necesidades reales que se tienen. Este reconocimiento lo recibe el municipio con demasiado cariño y nos motiva para querer seguir haciendo las cosas bien y cada día trabajar mejor por nuestra comunidad. Se logró gracias a la articulación de un excelente equipo de trabajo que desde cada una de sus funciones aportó lo mejor de cada uno para este logro significativo. Un año donde por situación de pandemia manejar el tema de salud fue complejo, sin embargo, gracias a esa buena labor del personal de la dirección local de salud del hospital, pues se logra obtener este importante puntaje. Cuando un municipio obtiene una certificación como esta, es un reconocimiento a todo un recurso humano que continuamente está dedicado a prestar el mejor servicio a la comunidad. Para Teleantioquia Noticias, desde el municipio de San Rafael, Richard Parra, porque en Teleantioquia Noticias la región se siente. Qué bueno, San Rafael, Richard, muchísimas gracias por esa información y a propósito de estos reconocimientos, algunos alcaldes de la subregión de Occidente pues también destacaron este proceso de certificación de las IPS públicas y también de sus municipios. Por eso vamos a esta hora a conocer el testimonio del alcalde de Sopetra. Esta semana el señor gobernador Luis Fernando Suárez y la doctora Lina Bustamante, secretaria de Salud y Protección Social del Departamento de Antioquia, hicieron un reconocimiento a los municipios mejor calificados en salud en la vigencia de 2020. Es muy satisfactorio contar que el municipio de Olaya, el municipio de Giraldo, el Iconia y el municipio de Sopetrán estuvieron entre los mejores calificados de todo el departamento. Es muy satisfactorio entendiendo que lo hicimos durante un año transversalizado por la pandemia. Muy bien, y continuamos en estudio con la doctora Lina Bustamante. Muchos temas que hablar con ella, por ejemplo, plan de vacunación, ¿cómo está Antioquia en ese tema? ¿Qué pasa? ¿Llegarán hoy o no esas...? Acuérdense que el gobierno acaba de decir que llegan más de dos millones de dosis de... ¿Cuáles son las que llegan? De Sinovac. Sí, llegan ayer y las van a distribuir. ¿Cómo estamos en Antioquia en vacunación en este momento? ¿Cuántos hay completamente con las dosis ya, las dos dosis? Y esperar cuándo nos llegan esas del gobierno. Pues, Juan, ¿qué nos comunicó el gobierno en los PMU de los viernes? Que les he contado que para la tercera semana llegan al país 4 millones 857 vacunas. Nosotros de eso siempre esperamos que Antioquia le asignen el 13 o el 14% de las vacunas. ¿Qué anunció? Que de Pfizer llegarán 339 mil, de Janssen llegarán un millón de vacunas, de Moderna un millón cuatrocientas, de Pfizer con el mecanismo COVID-198 y con la donación de España un millón 117. Esas son las vacunas que se esperan para la tercera semana. Para la cuarta semana se esperan dos millones 740 vacunas. ¿Cuarta semana de septiembre? De septiembre, sí. Sí, señor. ¿Y cuántos hay vacunados en Antioquia hoy completamente con el esquema? Bueno, yo vine hace un mes más o menos, ¿cierto? Recuerden que estábamos en un 30% de vacunación y esperábamos estar sobre los 37, 38%. Sin embargo, por la asignación que hemos tenido, que fue muy poca en el mes de agosto, nosotros en julio recibimos aproximadamente un millón y medio, en agosto aproximadamente 550 mil, entonces el ritmo se nos bajó mucho, pero tenemos vacunados a la fecha con dos dosis o con el esquema completo 2 millones 271, 047, que eso equivale al 34% de la población antioqueña vacunada. Secretaria, usted hace un mes justamente que vino, pues planteaba una preocupación en relación con las mujeres en embarazo. ¿Cómo ha evolucionado el asunto en el departamento? ¿Sigue siendo preocupante o ha mejorado? Bueno, nosotros ya pudimos enviar vacunas de Pfizer a los municipios para que la vacuna de Pfizer... Con la vacuna de Pfizer tiene unas especificaciones claras, que son para menores de edad, con comorbilidades mayores de 50 años y también para maternas, y nosotros hasta la fecha hemos vacunado 18 mil 913 maternas, todavía nos falta el tema de maternas y vamos en esa tarea. ¿Cuántas son? Eso, sí. ¿Cuántas maternas hay en ese momento en Estados de Estación? En Estados de Estación, yo les había dicho que por ese momento teníamos 25 mil, tuvo un error en el este, porque aproximadamente tenemos 40 mil maternas. O sea, vamos por el 50% aproximadamente de vacunación. Secretaria, con respecto a las maternas, pues ahí usted también nos lo mencionaba, una preocupación grande, no sólo por la presencia de vacunas, por la disponibilidad de estas vacunas, sino por la intención de las maternas de vacunarse. ¿Cómo vamos en eso? Ya las maternas están más conscientes de que esa vacunación es fundamental para ellas y para sus bebés. Mira, nosotros hemos hecho una campaña de información sobre lo que está pasando con la mortalidad materna en el departamento y en el país. Ya hoy llevamos 36 muertes maternas, de esas 33 seguimos con 23 asociadas a COVID. Entonces, hemos sido muy claros y contando y también haciendo todos los análisis en los municipios, en las diferentes EPS para esta sensibilización. Sí ha aumentado la vacunación en las maternas. Recuerden que en ese momento teníamos 4 mil vacunadas aproximadamente, que fue hace como un mes. Ya tenemos el número que les dije, que son 15 mil... 18 mil. 18 mil 913. Entonces, hemos mejorado, pero debemos hacer un esfuerzo mayor. Secretaria, estamos bajo un panorama, digamos, con baja ocupación en UCI, tenemos pues avances en vacunación y nos preocupa el tema de las variantes, lo que se ha indicado en Colombia con la variante Delta, que sería predominante hacia el mes de octubre, pero también la variante MU, catalogada por la Organización Mundial de la Salud, como de interés. ¿Cómo está el panorama de las variantes en Antioquia? Bueno, contarles que la variante MU, que es la variante B1-621, sigue siendo predominante en el departamento de Antioquia y en Colombia. Sigue creciendo la variante Delta, el departamento tiene por ahora 19 casos de la Delta. Recuerden que para esa fecha les decíamos si nos comportábamos igual, como otros países, íbamos a tener más o menos un pico a finales de septiembre, a principios de octubre, sin embargo, el comportamiento ha sido distinto. Aparentemente, puede ser que la variante MU, que también ha sido contagiosa y que venía desde el mes de julio, ha logrado como una inmunidad cruzada. Entonces, el ministro esta semana, la semana pasada, dijo que estimábamos que podría darse. Recuerden que uno con esto no puede ser un pico en el mes de octubre por la variante Delta. A ver si le entiendo. Usted hace un mes me dijo, ahí va en 127 días, va a haber una variante Delta muy fregada, que eso va a colapsar otra vez el sistema, porque esos son picos. Hoy estamos en 13 de septiembre. Quiere decir que esta MU, o sea, ayudó un poquito para que la Delta no entrara con tanta fuerza y lo que se hace es correr un poquitico el riesgo. Sí, puede haber una inmunidad cruzada con la variante. O sea, que no podemos dejar, seguir con los mismos temas, tapabocas, medición, el tema de seguir haciendo las pruebas, vacunación completa, para ver si se va corriendo el modelo y va bajando. ¿Cómo sería eso? Sí, y seguir con los cuidados que siempre se han dicho. Yo creo que el tapabocas es... Fundamental. ...la mayor protección que tenemos. Secretaria, el tema de las unidades de cuidados intensivos, también hemos estado muy pendientes, sabemos que ya se han cerrado camas, sin embargo, hemos visto la ocupación mayoritariamente por personas que no tienen COVID, otras patologías que están ingresando. ¿Cómo está el panel? Sí, mira, ya hoy tenemos 1,041 camas con una ocupación de 79%, y si miráramos la ocupación por tipo de pacientes, tenemos unos 100, 104 pacientes ocupando camas de COVID positivo. Entonces, ha bajado la ocupación. Recuerden que nosotros, de todas formas, clasificamos pacientes positivos de COVID, sospechosos de COVID y post-COVID. Entonces, con eso, si sacáramos todo lo que es no COVID, más o menos el 78% son patologías no COVID en el departamento. Secretaria, ¿cómo va el asunto con los eventos públicos? ¿Cómo ha funcionado según lo que han evaluado ustedes con los ingresos al estadio, algunos conciertos, el tema de los teatros? Pues, mira, ha habido gran afluencia en los eventos públicos. Ya hemos visto. Sin embargo, no hemos visto un aumento. Miren que las últimas dos semanas hemos tenido 400 casos promedio, la última semana 300. Los casos se han sostenido con un número de pruebas importantes, porque incluso estamos haciendo más pruebas de las que se hizo después del pico de enero. Estamos aproximadamente en 6.000, 6.500 pruebas con una positividad de 8%. Entonces, nos ha ido bien hasta ahora. Creo que, de todas formas, algunos cuidados, así no sea, en los conciertos, en los eventos masivos, fuera de esos eventos, nos han ayudado a controlar un poco el COVID. Doctora, ¿cómo se aprovecha el gobernador con Sabia Salud, reestructuran Sabia Salud? ¿Se abre la posibilidad para que otros entes, otras instituciones, en este caso los hospitales municipales, hagan parte de Sabia Salud? ¿Cómo ha sido de parte de estos otros entes esta posibilidad abierta para la gobernación? Juanjo, antes de hablar de eso, quisiéramos un poquito de historia. Sí, claro. Recordemos que el régimen subsidiado en Antioquia hemos tenido... ha sido un poco atropellado, en el sentido de que varias EPS han salido del departamento por no sostener el costo en salud de esta atención. Recuerden que se va con Fama, se va con Fenalco, se va con Precon, en su momento Cóndor. Bueno, muchas EPS del régimen subsidiado, entonces por eso se crea Sabia Salud en el 2013, que Sabia Salud es la EPS de los antioqueños, donde el 36.65% es de la alcaldía, el otro 36.65% es de la gobernación y el resto es de Confama. Entonces, es la segunda EPS del departamento, la primera es Sura, con aproximadamente 2 millones 600 afiliados, la tercera es Sabia, con 1 millón 600, pero es la más grande en régimen subsidiado. Entonces, desde que se creó Sabia, Sabia tiene una medida preventiva por parte de la Supersalud aproximadamente desde el año 2017. Esa medida preventiva es porque no se cumplen algunos indicadores, que siempre se le van a dar a las aseguradoras. Entonces, esa medida preventiva va hasta el 30 de septiembre. Esa medida tiene varios planos de acción, uno es controlar el costo, la satisfacción del usuario, pero el más importante es la sostenibilidad financiera. Entonces, ¿qué pasa en este momento con Sabia? Tiene patrimonio negativo. En este momento puede estar debiendo 245 mil millones a la red pública y privada. Entonces, se está buscando la capitalización, hay intención de capitalización por parte de sus socios, la gobernación de Antioquia tiene claro capitalizar este año 10 mil millones, el próximo año otros 10 mil y finalizando el periodo de gobierno otros 10 mil para 30 mil millones. Entonces, ¿qué se ha hablado en las juntas directivas? Que tanto la Alcaldía de Medellín como la gobernación de Antioquia cada una pueda capitalizar 30 mil millones, con fama capitalizará sus acreencias y se espera que los hospitales públicos y privados puedan capitalizar 30 mil millones más. Secretaría, a ese punto, ¿cuál es la importancia de que ingresen esos hospitales a Sabia Salud, a tener acciones ahí? Te termino una cosita, son 30 mil millones más y se espera que esas instituciones puedan capitalizar el 20% de su cartera para poder llegar ahí. Mira, la importancia es muy alta. Primero, no solamente Sabia, sino cualquier asegurador, prestador de servicios de salud, con el ritmo que va el sistema de salud, debe buscar alianzas. Sabia tiene una ventaja, que es la EPS de los antioqueños, pero una desventaja es que está localizada en la región de Antioquia. Nosotros deberíamos pensar en que Sabia debería crecer y salir a otras regiones para un poco disminuir el riesgo del costo que se concentra tanto en Antioquia. Si ustedes vieran los costos en salud de todas las aseguradoras, el departamento de Antioquia siempre ha sido el más costoso en servicios de salud. Entonces, para disminuir el riesgo, hay que pensar en esas alianzas. ¿Por qué también es beneficioso? Porque es que se pretende construir, obviamente, con los socios y poder hacer esos modelos integrales y esas rutas de atención en todo el departamento de Antioquia.